Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carla Calvo y el día de hoy tenemos el video más esperado de enero o sea, tenemos el video de los productos favoritos del mes de enero yo creo que estos son mis videos favoritos y los de ustedes también, o sea, a mí me encanta andar de curiosa viendo qué es lo que ama todo el mundo así que obviamente este es un video que usted siempre puede esperar en mi canal les cuento un poco sobre la dinámica del video, yo pruebo muchísimos productos a lo largo de mi vida en YouTube y también en Instagram y pues obviamente pruebo tantas cosas y al final del mes escojo esas 5 cosas que fueron irreemplazables para mí durante el mes así que estos 5 productos fueron los que más amé así que voy a contarles que tengo un poquito de skin care, una herramienta, algo de maquillaje, hay de todo un poco pero empecemos con lo más importante, lo que más he amado, o sea, mi producto estrella de este mes y es este producto que ven aquí, este es el Neogen Dermology, este es un limpiador de piel se llama Real Fresh Foam de té verde, de green tea y esta es una casa coreana y este pues es un limpiador de estos que viene con este dispensador que sale como un foam, ya lo llevo por la mitad porque esto yo lo he probado y déjenme decirles que me gusta, me encanta este es un producto que me regaló mi amigo Jorge, él lo compró para él y pues para su tipo de piel que es tan sensible simplemente no le fue bien yo les cuento un poco, mi piel es mixta y es bastante normalita ella se porta bastante bien la mayoría de las veces así que yo no he tenido ningún problema con respecto a sensibilidad con este producto este es un producto que tiene un valor de 19 dólares, lo encuentran en Amazon y como les dije es de cosmética coreana, o sea, los papás del cuidado de la piel por allá por Asia, ellos saben lo que ellos están haciendo esto tiene hojas de té fermentadas en el fondo que te dan como un extra a tu cuidado de la piel este es un limpiador específicamente para pieles grasas o para pieles con tendencia acnéica definitivamente mi piel como es mixta y últimamente ha sido más grasa que seca siento que me ha ido súper bien con este producto siento que esto dice que te va a dejar la piel hidratada no necesariamente siento la piel hidratada pero siento que no me la deja en exceso tirante o sea, remueve la oleosidad de mi piel sin dejarme la piel como un cartón que para mí es lo más importante también yo últimamente he estado como que dándole a eso de la doble limpieza y siento que este producto es ideal como limpiador porque no siento que sea demasiado es bastante ligero y como es un foam siento que no es algo que yo sienta que me va a dejar mi piel como les dije como un cartón vale muchísimo la pena me encanta que vale 19 dólares nada más o sea que tiene un precio muy acorde y que es muy económico y me parece que es una muy buena calidad yo estoy fascinada con este producto no quiero que se me acabe aunque ya va por la mitad pero realmente es muy bueno hablemos de mi segundo favorito de este mes es una hidratante de la piel de la marca Clarins como ven aquí esta es la Hydra Essential Gel Servette para pieles normales a combinación y esto es como un hidratante en gel esta hidratante se consigue en todos los lugares donde vendan Clarins ya sea en Félix, en Stevens, en Farmacias Arrocha, en Collins y este hidratante tiene un valor de 59 dólares viene en un botecito de estos y trae 50 ml como les digo esto tiene una leve fragrancia pero la piel se siente súper hidratada cuando lo utilizas yo esto lo he utilizado tanto en el día como en la noche y me ha ido súper bien esencialmente porque siento que esto me hidrata muchísimo siento que esto también funciona para pieles que pueden ser hasta un poquito más deshidratadas que combinación porque esto siento que como que distingue en qué áreas tengo más secas qué áreas tengo más oleosas no sé esto es una crema inteligente que hace que tu piel se sienta magnífica además de que tiene unos compuestos que te van a ayudar en contra de todos esos agentes contaminantes que hay en el medio ambiente definitivamente Clarins tiene esta crema como uno de sus productos más vendidos por una razón y es que es exquisita y definitivamente huele delicioso a mí me gusta mucho esta crema se las recomiendo si tienen pieles grasas amixtas, medio normales definitivamente es una crema hidratante que a ustedes les va a gustar si tienen ese tipo de piel si tienen ya un tipo de piel mucho más seca creo que esto quizás de repente se queda un poco corto pero si estás dentro de ese rango esta crema te va a fascinar mi tercer favorito es un desmaquillante de la casa de Vichy y es este que ven aquí este es el purete thermal 3 en 1 y esto es una leche desmaquillante un tónico y un desmaquillante de ojos esto es exquisito o sea usted se lo pone a la piel se masajea por toda la piel se lo remueve y queda la piel limpiecita es lo máximo yo no sé por qué yo no había sacado este producto antes porque este es como el segundo bote que compro o creo que el que tenía no lo terminé se lo realé a mi mamá y creo que por eso nunca lo vieron en un video de productos terminados creo que fue por eso creo que le dije como que oye tienes que probar esto se lo di y entonces lo volví a comprar y esto es ese clásico es ese desmaquillante en leche que tú puedes utilizar en tus ojos en tu piel en todos lados no te va a irritar los ojos no vas a sentir que te queda algún residuo en los ojos o sea esto es ideal o sea es un desmaquillante integral de verdad como dice porque lo puedes usar en todo tu rostro sin tener ninguna preocupación de ningún tipo esto lo consiguen en las farmacias Arrocha y pues realmente no recuerdo muy bien el precio pero creo que está alrededor de los 20 y pico de dólares y funciona de verdad que me van a decir Carla esto funciona y escúchame que yo soy de ese tipo de persona que tiene su desmaquillante infásico de ojos su desmaquillante de rostro etcétera etcétera pero este todo en uno de verdad que es lo máximo o sea no necesitas más nada yo pongo esto en todo el rostro me lo quito con una toallita después me paso un agua micelar y ya estoy lista o sea esa es mi doble limpieza y no tengo ninguna queja porque esto remueve hasta la última gota de maquillaje ahora hablemos de una herramienta todos hemos probado un sinfín de esponjas que quieren ser como la beauty blender y al final hemos probado esponjas que son suaves esponjas que son duras esponjas que no son tan duraderas y yo hice hasta un video donde hicimos la batalla de las esponjas que si ustedes no lo han visto se los voy a dejar ahí abajo para que vayan y lo vean pero hace poco yo me compré una esponjita de Miniso la verdad es que no le tenía mucha fe porque me compré unas esponjitas muy pequeñitas de la marca y siento que eso no me funcionó o sea no me gustó mucho simplemente eran muy pequeñitas y las sentía bastante duras en cambio este esta es la esponja que digamos clon de la beauty blender que ofrece Miniso Miniso es como una tienda japonesa que se encuentra en Panamá y en diferentes lugares es súper económica tienen productos súper económicos y este producto de todo lo que yo he probado de Miniso esto es lo mejor que ellos venden además de las mascarillas pero esta esponja es súper suave o sea miren esto esto es ahorita mismo estaba humedada por eso la ven de este tamaño pero es súper súper suave o sea es lo suave yo la he utilizado en diferentes personas y todo el mundo me dice que hay que eso visita esa esponja si bien es bastante densa es muy suave y me parece que es bastante duradera es súper económica esto no pasa a los 3 dólares o sea de verdad que es una excelente opción si tú estás buscando algo parecido a la beauty blender pero que sea suavecito esto es lo máximo o sea al punto de que yo puedo pasar todo el día apretando esta esponjita porque se siente de lo más suavecita y me gusta mucho mi último producto favorito de este mes y tengo una máscara yo no sé si esto yo se los había mostrado en el video de favoritos y ya pues lo vieron en el video disculpenme porque lo repetí pero es que así es que lo amo lo amo demasiado al punto de que se me está secando y dicen es que no ¿por qué te estás secando? ¿por qué te estás terminando? pero la verdad es que esta máscara es buenísima esta es la Colossal Big Shot y la verdad es que la Colossal salió hace algunos años y solo la Colossal era buenísima de verdad que era una máscara excepcional pero esta la Big Shot Volume Express soy fan declarada me encanta el cepillo me encanta la fórmula me encanta cómo me deja las pestañas hoy lastimosamente no es la máscara que estoy utilizando porque estaba probando unos productos pero esta máscara que se consigue en Panamá se consigue en la farmacia vale la pena o sea esto te va a dejar las pestañas súper lindas así que yo soy fan de las máscaras de Maybelline de verdad que disculpen si ya lo había sacado algún video pero es que así lo amo me parece una calidad excepcional me encanta de verdad que quiero probar más máscaras de Maybelline quiero que salgan más para enamorarme más porque a veces me enamoro las cosas que cuando voy a ver las descontinúan y ya no hay y mi amor se ve perdido así que bueno de verdad que si no probo esta máscara ¿qué están esperando? esto te da volumen te alarga las pestañas te las separa te las deja divinas divinas es la máscara que he estado usando todos los días desde que la saqué que la saqué en un video en vivo y desde ese día no la he soltado de verdad que no la he soltado así que bueno esos fueron mis productos favoritos del mes de enero un poquito de todo yo fascinada con todas esas cositas en especial si ustedes quieren escoger un producto que ustedes quieran probar de todo lo que saqué prueben la limpiadora prueben esta de Nugent me van a echar un cuento en Amazon 19 dólares está súper económico vale muchísimo la pena me atrevo a compararla hasta con limpiadoras de casas de dermocosmética prueben esto si ustedes quieren que escoger un producto de los 5 que saqué así que espero que les haya gustado muchísimo este video recuerden que si les gusta el contenido que ven en mi canal denle una manito arriba recuerden darle click a este botón de suscribirse para que no se vayan a perder ningún video y recuérdense que esta campanita que ven aquí les va a avisar cuando tenga un video nuevo si sean las primeritas que lo vean y no se lo vayan a perder así que les mando un besote enorme les agradezco muchísimo por estar por aquí y nos vemos en el próximo video bye